Nada más nace, empiezan a corrompernos Crecemos y envejecemos, en absoluta sumisión No hay amigos, ni enemigos, luchan ese a todos, contra todos Los que trabajan, se olvidan de los parados Y los que están libres, de los encarcelados No hay amigos, ni enemigos, luchan ese a todos, contra todos De que no sirven manifestaciones, de que no sirven cuelgas generales De que no sirven, no nos sirven, de que no sirven, sirven nada No hay amigos, ni enemigos, luchan ese a todos, contra todos Resiste pues no mamuche, el aguante ante todo Sin yugos extranjeros, en la lucha como siempre No hay amigos, ni enemigos, luchan ese a todos, contra todos Nada más nace, empiezan a corrompernos Eso nos demuestra, que somos anti todo Anticapitalista ante el sistema Anticapitalista ante el sistema Más fácil sería el camino